¡Suscríbete al canal! Así que si queréis preguntarme algo para que lo responda el viernes que viene, hacérmelo saber con vuestra pregunta y suscribiros, insisto, para que siga teniendo apoyo esta sección respondiendo preguntas a los suscriptores. He seccionado otras 10, un poquito al azar, un poquito como voy viendo lo que viene siendo las más interesantes, las más llamativas, etc. Y a veces al azar, la verdad, a veces al azar. Vamos a ver qué 10 preguntas he recogido y pues bueno, vamos al lío. La primera pregunta viene de... JKC, Barça Live. Me cuesta leerlo, que lo sepas, me cuesta leerlo. Pero ¿qué pasa? Que como es el comentario que más likes ha tenido, también suelo recoger preguntas así, ¿no? En plan, recojo las 2 o 3 que más han tenido likes y las incluyo en las 10 que yo también... O sea, las 7 restantes que yo elija, ¿no? Entonces, esta es la que más likes ha tenido. Alucino. Alucino. Bien, pues lo dicho. Me pregunta, hola JKC. Mi pregunta es, ¿dónde está el OnlyFans? Todos han estado esperando durante meses. Yo creo que el OnlyFans llegará tarde o temprano que fuera coñas... Llegaría a creármelo, ¿eh? Llegaría a creármelo un día de estos que diga, jueg, me aburro, quiero otra, yo qué sé, otra fuente de ingresos. Voy a ponerme en tanguita, en tanguita de leopardo o con un rabillo que sea el escudo del Real Madrid. Y diga, venga, va, voy a exhibir mis lorzas, ¿eh? Y a ver a quién le gusta o no. Yo creo que habría mucha gente de este canal que se suscribiría, ¿eh? O eso, o se encargaría de buscar fotos de JKC desnudo, ¿eh? Estoy segurísimo, ¿eh? Sois unos pervertidos, ¿eh? Unos pervertidos que sois todos, ¿eh? Anda aquí. Segunda pregunta. Max Larrea. Hola, JKC. Mi pregunta es la siguiente. Desde Higuaín y Di María no llegaron más jugadores argentinos al Real Madrid. ¿Cuál crees que sea la razón de esta extraña estadística? Saludos desde Bolivia, crack. Este es el segundo comentario más apoyado, ¿vale? Así que la estadística realmente no tiene por qué tener una definición exacta. Sino que realmente la generación de Argentina, pues, hay jugadores que no convencen. A mí, por cierto, de la generación de Argentina, a mí no me llama ninguno especialmente la atención para fichar por el Real Madrid. Tal vez sea por eso, ¿no? Si a lo mejor hay un jugador que despunte muchísimo y sea la sensación de Europa y es argentino, no te preocupes que allí Florentino Pérez sí que se va a encargar de intentar ficharlo. Pero a día de hoy, pues, está Messi. Messi sabemos que es imposible. Está el Kun Agüero. Bueno, el Kun Agüero ahora mismo... Bueno, pero incluso antes de tener esos problemas cardíacos, el Real Madrid tampoco se interesó por Agüero. Sabiendo que iba a salir y que estaba rumoreado por el Barça. Antes de fichar por el Barça, el Real Madrid nos ha interesado. Sí que ha sonado alguna vez, ¿no? Pero en esta nueva etapa de Agüero en el Barça, el Real Madrid ni siquiera puso ni un mínimo de interés en el Kun Agüero, ¿no? Luego está, pues, creo que González. Está Di María. Que Di María ya es un ex del Real Madrid. No va a volver al Real Madrid. Está el Papo Gómez. Es que luego sin más, ¿no? Es que tampoco hay jugadores superinteresantes a nivel individual que se diga que sean interesantes para fichar. Yo, de hecho, insisto, yo mismo no quiero a ningún argentino de los que hay ahora en la selección para el Real Madrid. Sin menospreciar, evidentemente, pero ninguno me llama la atención, ¿no? Sigamos con la tercera pregunta. James 23, o James 23, ¿te planteas algún día hablar de otros equipos o solo te concentras en los equipos españoles? Soy de la Juventus desde pequeño y, la verdad, no hay muchos canales en español que hablen de la Juve u otros equipos italianos. Pero seme sincero, ¿tú seguiste la Juventus porque estaba Cristiana Ronaldo o no? Porque hay mucha gente que se fue a la Juventus a seguirla por Cristiana Ronaldo, ¿eh? Cuidado. A ver, realmente lo he hecho muchas veces. Lo he hecho muchas veces y, al final, yo siempre os digo, cuando yo hago un vídeo de algo diferente, si quieres que continúe yo haciendo esos vídeos, apóyalo. Botón de me gusta, compartirlo, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque luego yo, cuando vuelvo a hacer vídeos, miro las secciones que más han repercutido en el canal. Y si yo, por ejemplo, hablo de otro equipo y no ha repercutido prácticamente nada, pues digo, pues entonces, ¿para qué siga haciéndolo, no? Es decir, incluso empecé con el Mallorca, esta temporada con el Mallorca, a empezar a seguirlo en YouTube, porque yo lo sigo, el Mallorca, fuera de YouTube. Yo lo sigo, yo veo todos los partidos, yo, pues bueno, opino también con mi mejor amigo del Mallorca. También lo hice con el Atlético de Madrid, ¿no? Seguirlo de más de cerca y tal. Y son vídeos que hago que, al final, no tienen mucha repercusión. Y como no me renta, pues prefiero, pues, oye, seguirlo por mí mismo y opinar por mí mismo en vez de explayar. Porque lo que no voy a hacer es tratar temas que a la mayoría de gente no le interesan. Es por eso que no sigo a otros equipos. Que a lo mejor podría dar así, de forma residual, un resultado y tal, como a veces lo he hecho con el PSG, a veces lo he hecho con el Manchester United, a veces lo he hecho con el Bayern de Múnich. Lo hago también, sí que sigo, por ejemplo, las selecciones, sigo con la selección española, sigo las eliminatorias de Sudamericanas para la Copa del Mundo. Es decir, las sigo también muy de cerca. Y ahí sí que recibo apoyo. Es decir, yo cuando... Da igual, aunque no sea de esos temas futbolísticos, si yo pongo un tema y no es apoyado, ese tema se va a borrar. Quedará ese vídeo subido al canal, pero no haré más. Es por eso que yo siempre os digo, dale al botón de me gusta si te ha gustado, dale al botón de me gusta si te ha molado, dale al botón de me gusta si te gusta esta dinámica y tal. ¿Para qué? No por amor al arte, sino para saber lo que a mi audiencia le gusta, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Es por eso que yo digo en esa sección también de preguntas y respuestas. Si te gustan las preguntas y respuestas, apóyala con un buen tono de me gusta. Porque si veo, por ejemplo, que este vídeo pues tiene poca repercusión, poca visita, pocos likes, digo, vale, pues la gente se ha cansado de preguntas y respuestas. Ya el viernes que viene no estamos aquí y hacemos otra cosa, ¿no? Pues por eso mismo. Cuarta pregunta, Pablo Torres Tabarini dice, Hola, te he preguntado antes, pero que el otro viernes si me respondas... Espero que el otro viernes si me respondas, perdón. La pregunta es, ¿te sientes más querido por los seguidores del Barcelona que por los seguidores del Real Madrid? Saludos desde Guatemala. No es eso, sino que al haber mucha audiencia del Barça, parece que me quieren más los del Barça. Y realmente no es así, porque el porcentaje que me sigue de madridistas de este canal también me da mucho cariño y también me dan mucho respeto, ¿no? Lo que pasa que, claro, ya se me ha visto de una forma, ¿no? Que hay algunos madridistas también muy, muy, muy fanáticos que no me pueden ni ver. No me pueden ni ver y lo comprendo al final, oye, que cada uno pues verá al que más le convenzca. Solamente espero que esa gente que no me siga, que sea del Real Madrid, que no se hayan dejado influenciar por lo que le hayan dicho o lo que haya escuchado, ¿no? Porque al final, si quieres opinar de alguien, prefiero que sea el madridista que venga aquí, o el culé, que venga aquí y diga, a ver, esto de JKC Live quiero ver si es cierto. Me voy a ver esos vídeos, tú los ves, y dices, pues coño, pues es verdad, pues no me gusta o es esto o es lo otro, ¿no? Y que sea el mismo que decida el no seguirme, ¿no? Pero sé que hay un buen porcentaje, un buen porcentaje sobre todo de madridistas que tal vez no sigan este canal por lo que han escuchado, por lo que le han dicho, ¿no? Pero bueno, en definitiva. Quinta pregunta de Iniesta707. Dice, hola Jota, mi pregunta es, ¿de qué manera te ha cambiado la vida YouTube? Y otra, ¿cuánto tiempo dedicas a la semana YouTube? Vale, ¿de qué manera me ha cambiado la vida mi YouTube? De muchísimo, de muchísimo. Evidentemente, para empezar, trabajo, trabajo aquí, ¿vale? Trabajo en mi casa, trabajo haciendo vídeos prácticamente todo el día. Trabajo, pues, claro, al final es trabajo para mí, ¿no? De mí para vosotros. Es decir, no tengo ningún jefe superior, ¿no? Que me diga y que me mande lo que tengo que hacer. Eso es evidente, soy autónomo, ¿sabes? Me ha cambiado mejor, me ha cambiado mejor, evidentemente. Aunque sí que es cierto que mentalmente te quema mucho más que otros trabajos. Lo tengo así de claro, porque tú, por ejemplo, en otros trabajos tú tienes una nómina fija, ¿vale? Yo, por ejemplo, antes de esto estaba en un supermercado, ¿vale? He trabajado de muchas cosas, pero mi último trabajo fue en un supermercado. Yo estaba en un supermercado y realmente tú estabas ahí. Pues, oye, las 8 horas que te tocaban, tú te ibas a casa y desconectabas. Desconectabas totalmente. Tú ya estabas a tu bola, si hacías algún plan lo hacías, etc. Aquí no. Aquí en YouTube estás las 24 horas pensando en YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Qué video subir, cómo subirlo, cómo engancharlo, el ejecutarlo, el editarlo, el buscar miniaturas, el hacerlas, ¿no? El poner un buen título, etiquetas, descripciones, muchas cosas y al final entre un vídeo se te puede entremeditarlo, pensarlo, buscar la información, etc. A lo mejor un vídeo parece que son de 10 minutos, porque aquí, bueno, un vídeo de 10 minutos, ¿eh? Tardar 10 minutos en hacer un... No, no, no. Un YouTuber se gasta en un vídeo, yo creo que la media deberá ser entre 2 o 3 horas. A no ser que sea una noticia muy express, muy express, como por ejemplo a veces las hago en el coche. Cuando las hago en el coche realmente duró muy poco, porque en el coche me pongo el móvil a grabar y lo subo directamente. Cuando estoy aquí en YouTube es diferente. Bueno, realmente cuando lo hago en el móvil sí que es cierto que también, evidentemente, pues, pongo etiquetas, pongo un título llamativo, pongo la miniatura y todo esto, ¿no? Pero me refiero que es mucho más trabajado, cuando estoy en el estudio es mucho más trabajado porque hay más cositas. Los JKC News, cuando lo grabo con la otra cámara, que pongo otro sistema de audición, que pongo la miniatura, que pongo... Bueno, que es mucho más trabajado, en esos vídeos yo suelo tardar 2 horitas. 2-3 horitas, ¿eh? Entre buscar la información, entre ejecutarlo y todo lo que os he comentado antes, ¿no? Así que me ha cambiado la vida mejor, aunque podría ser más estresante esta, ¿vale? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana a YouTube? Los 7 días de la semana. O sea, es decir, yo desde que subo vídeos, desde hace 5 años, que subo vídeos en serio a YouTube, 4-5 años, no he parado. Todos los vídeos, todos los días vídeos, todos los días vídeos, todos, 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 todos los días. Sin descanso, sin vacaciones, sin nada, sin desconectar, no. Y la gente me dirá, pero tómate un descanso, JKC Live, que te lo mereces. Esa es la putada, que vosotros sí lo comprendéis vosotros. Pero YouTube no lo comprende. Y YouTube lo que hace es lo que me ha pasado muchas veces. Mi canal es una montaña rusa. Mi canal a veces está aquí abajo, a veces sube de visitas, a veces baja, a veces está casi muerto, a veces pega el tirón para arriba y es de los más vistos, etc. Estoy en tendencias, etc. YouTube es así. YouTube cambia el algoritmo, el algoritmo de YouTube lo cambian cada mes. ¿No? Y tienes que ingeniarte, las tienes que adaptarte, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú estás, por ejemplo, pongamos una semana, una semana sin subir vídeos, YouTube te condena. Y dice, este chico ya no sube de YouTube, la gente no le ve, ¿qué hacemos? Dejar de recomendarlo. Ya no te ve nadie. Te ven, pues tal vez los que están suscritos en ese momento, los que le han llegado a la notificación, que a veces ni eso. Pero YouTube te condena a que no estés más visto. Y para recuperar ese rendimiento que tenías antes, ya puede llover, o ni eso. A veces ni lo vuelves a tener, ¿no? Y hay YouTubers que se han arrepentido mucho, hay YouTubers que lo han dejado, han vuelto y han dicho, mierda. Ya no puedo estar como estaba antes, ¿no? Así que, para que lo sepas. Sexta pregunta de Curi Ravash. ¿Crees que Messi regresará al Barcelona después de acabar su contrato con el PSG? No. Desde Perú, que grande Perú, por cierto. No. Si volverá al Barcelona, va a ser como secretario técnico, tal y como dijo el propio Leo Messi. Séptima pregunta. Gerson Marquez dice, hola, JKC Live. Primero decirte que eres un crack como YouTuber, me encanta tu contenido. Te sigo desde hace mucho tiempo y me gusta esta sección de preguntas y respuestas. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión sincera de este YouTuber anónimo del Barcelona llamado AL? Un abrazo máster y saludos desde Italia. Soy consciente de que a lo mejor le haré spam, pero me parece que es uno... Son YouTubers como este y otros más que, pues al final crecen y tienen visitas a través de mentiras, a través de inventarse noticias, a través de generar bombazos ficticios. Es decir, son gente que a través de la mentira, pues, tiene repercusión, ¿no? Una cosa es subir vídeos de fútbol y que tengas una opinión en que a lo mejor le haces desacertado, lo que tú quieras, pero otra cosa es inventar noticias. Inventar noticias quiere decir que yo, por ejemplo, ahora mismo voy a grabar un vídeo y digo, va, no hay nada para subir, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que Mbappé está fichado para que el Real Madrid lo fiche mañana. Y pongo un título y pongo, bombazo, Mbappé, ya está fichado, vendrá mañana para entrenar con el Real Madrid. Y lo informo, yo digo lo que me dé la gana, que el Real Madrid lo ha fichado gratis y que mañana está ya en Madrid. Eso es inventarse noticias. Pues esto es lo que hace, pues, algunos como tal vez este señor, que tampoco sigo muchos subvídeos, pero también es lo que he visto yo en miniaturas y tal a veces, que me han dicho, mira este. Al igual como otros youtubers también, que no voy a mencionar, por respeto seguramente. Pues que eso, que me da noticias. Que al final, ya os digo, yo respeto totalmente todo el contenido de todo el mundo, ¿eh? Simplemente. Pero me había dicho que opiné de este chico y yo opino de este chico, ¿vale? Si le va bien con el tema, pues que siga, ¿eh? O sea, al final si le sigue gente, pues, bueno, será porque convence, convence, pero esta es mi opinión de él. Con todos los respetos, ¿eh? No quiero tal, seguramente se lo currará si sube vídeos cada día, que no lo sé, no lo sé si sube vídeos cada día o no. Al final el trabajo está ahí, pero son noticias inventadas. Es realmente lo que es, ¿no? O sea, no es una opinión, es una realidad, ¿no? En fin, sigamos con la siguiente pregunta. Es la octava ya. Jorge Dávila, JKC Life. ¿A qué jugadores comprarías en este verano y a qué jugadores sacaría? Pues mira, yo jugadores que sacaría este verano es Marcelo, Isco Larcón como primeros. Jovis también lo sacaría. Poco más, ¿eh? Tampoco quiero excederme. Porque poco más, poco más. Ceballos tal vez también, ¿eh? Una serie para Ceballos, son cuatro. Yo, si es verano, Hazard. Si es verano, Hazard, evidentemente. Hazard, Bale, ya son seis. Hazard, Bale, ya son seis. Vallejo, son siete. Vallejo, son siete. Y yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya está. Sí, más o menos. ¿Y a quién compraría? Pues mira, Joven Bappé es un seguro. En Bappé. Compraría Rudiger gratis. Intentaría fichar a Pogba, que, bueno, que en teoría también vendría gratis. Pero que habría que negociar un poquito su ficha. Y estos tres me bastarían. Estos tres me bastarían. Cuento con un poquito más de la cantera si tengo que completar el equipo y fuera. Novena pregunta. Luis del Águila, ¿qué opinas de Messi? ¿Es el Goat? Bueno, podría haberlo sido en algunos años. A día de hoy no lo es. O sea, para mí, a día de hoy, para mí Messi no es el mejor jugador del mundo. En estado de forma actual. Desde que ha llegado el PSG, pues está en baja forma. Creo que en Argentina da mejor rendimiento, evidentemente, que con el PSG. Veremos, por cierto, si Messi jugaba ahí. Porque parece que estaba recuperado para jugar hoy contra Uruguay. ¿Es hoy o mañana? Ahora no recuerdo. A las 12 de la noche. No lo recuerdo. Pero bueno, en definitiva. Messi me ha parecido de lo mejor. De lo mejor que yo he visto en mi vida. Pero está en un bajo rendimiento. Que, pues entre lesión y todo esto, pues me hace a mí a ver que no está ni entre los cinco mejores actualmente. Pero definitivamente, ¿no? Y vamos con la última ya pregunta. Que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención porque según el Icar Villamizar, dice J.Kacelife, ¿te molesta? Ya si una chica muy guapa ganara 400.000 suscriptores en un año solo por ser linda, supongamos que hable de deporte. Es que esta final es lo que vosotros creéis, ¿no? Porque yo conozco a chicas que son bonitas, ¿vale? Incluso por Twitter y tal. Y que tienen seguidores. Y hay mucha gente que se porta muy mal con ellas, tío. Se porta muy mal con ellas porque es en plan. Oh, si hablas de este es porque te lo quieres tirar, no sé qué. Yo flipando, ¿vale? Ha pasado con María Garridos, entre otras chicas. Y yo cuando hablan de fútbol le digo, joder, pero si hablan que te cagas de fútbol. Es decir, te cogen a ti en un debate y te revientan, ¿vale? O sea, te cogen a ti en un debate los que estáis criticando, ¿no? El tema de que tienes tantos seguidores porque eres linda. Que a lo mejor habrán babosos, pero es que tampoco es culpa de ella. Habrán babosos, ¿eh? Babosos que digan, oh, qué hermosa, qué hermosa. Y en vez de hablar de fútbol, qué bella que eres, qué bella que eres. Pero realmente la chica habla de fútbol simplemente. No está aquí diciendo, mira, qué bonita soy, ¿eh? Y opina de lo bonita que soy. No está diciendo eso. Está hablando de fútbol. Lo que pasa es que hay babosos, hay buitres. Hay buitres. Que se creen que con un comentario de qué buena que estás, pues se cree que se la van a ligar. Y no es así, ¿no? Pero al final no me parece mal. Si tienes a chica 400.000 suscriptores, yo podría asegurar que el 70% es porque habla de fútbol. Es porque le gusta cómo habla de fútbol, porque le gusta cómo se maneja. Y al final, pues oye, yo conozco muchas chicas, muchas chicas que hablan muy bien de fútbol. Y estoy en debate con ellas hablando de fútbol. Por ejemplo, para no ir muy lejos tampoco, Elena Condis. Elena Condis también es una chica muy bonita. Vino aquí al canal en su momento y hablamos de fútbol junto a otro grupo de youtubers y tal. Y habla de fútbol brutalmente. Aparte tiene información y tal. Entonces, esto para mí es un mito. Para mí es un mito, ¿no? Pero bueno, en definitiva, chicos, aquí os dejo este preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado jugar 18 minutos, se me ha ido la olla. Espero que os haya gustado. Un saludo, un saludo. Y dejadme la pregunta para el próximo viernes en la caja de los comentarios, ¿vale? Y un like si ya queréis apoyar. Nos vemos. Hasta otro vídeo. Chao. 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 Gracias.